Bolsamanía entrevista hoy a Manuel García Durán, presidente de Centi, sin duda una de las compañías de pequeña, mediana capitalización que más interés despierta del mercado continuo. Manuel García Durán, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por tener interés en nosotros. Gracias. Vamos a empezar por lo que yo creo que más interesa a nuestros usuarios, que es la evolución de la compañía en bolsa. A corto plazo, nuestros analistas ahora mismo no la recomiendan, nos llegan preguntas de usuarios que aseguran estar pillados. ¿Cuándo vamos a volver a ver a Centi en esos niveles de 2009-2010 de 3 euros? Bueno, vamos a ver. Primero es muy importante tener en cuenta que esta compañía viene de una casi quiebra y liquidación hace dos años y medio. Es decir, poner a esta compañía ahora mismo en el foco de recuperaciones bursátiles creo que es prematuro. Lo importante es pensar que la compañía está cumpliendo su plan estratégico, creando valor y haciendo resultados. Desde los mínimos de verano del año pasado, ustedes registraron una subida espectacular del 125%, de la que se ha hablado mucho, pero desde los máximos de octubre han caído un 50%. ¿A qué achaca esta última caída? Yo creo que desde mi punto de vista tiene que ver también con la subida. Yo creo que la compañía nuestra es hoy por hoy una compañía con una volatilidad mayor de la que debería, por lo tanto tiene una mayor vulnerabilidad a los pequeños avatares y a los grandes avatares del mercado y su accionariado hoy todavía es un poco frágil, producto de una época pasada en donde ha habido grandes descalabros. Hay mucha gente, como usted dice, pillada, pero está pillada en una historia que nosotros hemos cambiado. Lo más importante que yo creo que ahora mismo cualquier inversor debe tener en la cabeza es que nosotros estamos trabajando para el balance, para los resultados, para crear una compañía capaz de dar una visibilidad en los próximos tres años. Ese es el factor fundamental que hará que la bolsa tenga el valor que tenga que tener esta compañía. ¿Y usted cree que ahora mismo los inversores acuden a Ecentis por eso, porque creen en el proyecto, o que acuden más con un afán especulativo? Yo soy incapaz de poder dar una opinión de un punto de vista tan subjetiva sobre la actitud de los que invierten aquí. Lo que yo puedo decir es que hoy, que estamos casi a punto de hacer una ampliación de capital, que ya hemos hecho un pre-marketing importante entre inversores institucionales en este país, yo le puedo decir que tenemos hoy en día, primero, una cosa restaurada, que es la credibilidad. Segundo, tenemos unos resultados del primer trimestre en el que crecemos de manera continuada un 30% en EBITDA, un 30% en ventas, un 30% en la cartera, un 30%, por lo tanto, con moneda constante, porque si fuéramos en moneda local estaríamos creciendo un 100%. Por lo tanto, lo que yo creo que los que invierten en la compañía con futuro, los que quieran invertir en la compañía con futuro, yo lo que les puedo decir es que nosotros, a final de este año, estaremos ya en números negros, que si la aplicación de capital pinta como nosotros creemos que está pintando en este pre-marketing, esta compañía tendrá un balance importantemente mejorado y tendrá la capacidad económica y los recursos, desde el punto de vista operativo, para alcanzar los hitos que el plan estratégico ha marcado y que presentamos en el Palacio de la Bolsa el 2 de abril de este mismo año. Precisamente le quería preguntar por dos de los puntos que acaba usted de mencionar. Primero, números verdes en beneficios para este año confirmados sí o sí. Bueno, la confirmación, ya sabe usted que en el mundo en que vivimos y en cualquier mundo que yo haya conocido, la confirmación es cuando se produce. Lo que yo le puedo decir es que en este momento, si usted analiza el 2014, nuestros resultados han estado en línea de lo previsto, pero que los gastos financieros que nosotros tenemos, que son muy superiores a los que deberíamos de tener, con que hubiéramos tenido unos gastos financieros regulares, estaríamos ya en números verdes. ¿Cómo solucionar el problema de los gastos financieros? Tiene una solución y una diagnosis muy sencilla. Nosotros tenemos un castigo importante por el factoring que nosotros tenemos en América Latina. Es decir, por no entrar en detalles, nosotros recurrimos al factoring de manera, digamos, pautada y lo vamos a reducir con la ampliación de capital al inyectar circulante dentro de nuestro propio sistema. De tal manera que ese trimestral que tenemos ahora mismo se reduciría de forma muy significativa, lo cual simplemente con eso ya tendríamos números verdes de forma inmediata. Y segundo, por esa ampliación de capital, ¿es entonces una realidad? ¿Cuándo tienen pensado anunciarla? Bueno, ya de alguna manera está anunciada la aprobación del precio y de la cantidad total. Estamos ya en el momento prácticamente muy cercano de poder fijar esos precios y el total de la cantidad, porque nosotros hemos anunciado una ampliación de capital entre 50 y 80 millones de euros. Bien, Ecentis es una compañía que se ha reinventado en múltiples ocasiones, en otras tantas ha cambiado de nombre, se define como una compañía tecnológica, pero ¿cuál es el núcleo de su negocio para que a la gente le quede claro? Porque yo creo que hay gente que no sabe muy bien a qué se dedican. Bueno, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo creo que la compañía se ha reinventado menos veces que ha cambiado el nombre. Nosotros hemos cambiado la historia de la compañía y no hemos caído en la tentación de cambiar el nombre. Nosotros seguimos llamando como cuando entramos en la gestión, se llamamos Ecentis. Los nombres tienen cierta importancia. Lo que tiene importancia es la compañía y su historia. La historia que nosotros estamos haciendo está basada en algo que yo creo que todos los que nos estén escuchando ahora mismo entenderán rápidamente. Nosotros somos una compañía que está centrada en la última milla de tres grandes áreas de infraestructuras básicas. Última milla dentro del agua, última milla en el sector de las telecomunicaciones y última milla en el sector eléctrico. Eso significa que nosotros somos los que dentro de la cadena de valor de lo que significan las infraestructuras, nosotros nos centramos en casi un 90% en la última milla en estos tres sectores en la parte de operación y de mantenimiento. Nosotros estamos ahí en 10 países. Hemos entrado en Brasil este año pasado, estamos ya en 11 estados y somos proveedores de calidad para nuestros operadores. Trabajamos para 12 compañías de distribución eléctrica, trabajamos para las principales operadoras de telecomunicaciones, fundamentalmente vivo y claro, y trabajamos también para aguas. Hemos reposicionado estratégicamente la compañía para convertirnos en un actor principal en las infraestructuras básicas, siendo proveedores de calidad para las tres áreas que le he mencionado. Le quería preguntar por España, ha estado hablando de los intereses que tiene el extranjero, en la última entrevista que le hicimos, usted comentaba que había que solucionar el tema de España. ¿Qué tema hay que solucionar en España? Bueno, el tema de España yo creo que es bastante muy sencillo de diagnosis y por lo tanto yo creo que entendible para el inversor y también como toda la diagnosis sencilla hay una terapia adecuada que tampoco es difícil de entender. España, usted tiene que entender que nosotros en España vendimos el principal asset que teníamos cuando entramos en la gestión, que era radiotrónica. Uno de los nombres precisamente de esta compañía, quizá el primer nombre de la compañía que es el más emblemático y el más histórico. Entonces vendimos a radiotrónica a España, lo que luego se llamó Ecentis Telecomunicaciones o Ecentis Telecom, como consecuencia de la reordenación de todo el grupo y de la imposibilidad de poder continuar con esa compañía por razones que entonces eran de inviabilidad, tanto técnica como desde el punto de vista económico. Eso dejó un agujero en España importante. Nuestro crecimiento es un crecimiento americano, pero España soporta la deuda española, soporta la deuda española tanto financiera como de agencias tributarias, o sea, de las agencias estatales, y además España tiene que ser un país rentable. España no es un país rentable, pese a que el primer trimestre pueda parecerlo. España necesita una mayor visibilidad, tanto de negocio como de evidad y por lo tanto de balance. Y para acometer eso que yo le dije a usted, pues hoy tengo la satisfacción de decirle que ya parte de eso lo hemos solucionado. Hemos comprado una compañía en España hace dos meses, perdón, hace dos semanas, que se llama Network Test y que va a cubrir en gran parte lo que le digo. Es una compañía también en el sector de las telecomunicaciones, ya de valor añadido, ya no estamos en la infraestructura básica, sino en la parte, digamos, de valor añadido. Y yo le anuncio también que estamos en disposición de poder comprar otra compañía antes de que termine el año. Le quería preguntar precisamente por esa compra, le quería preguntar si la compra de Network Test era la compra que usted anunciaba en España, que ha venido anunciando meses atrás, ya me dice que quieren comprar otra compañía. ¿De qué sector? No me puede dar nombres. Por supuesto, nombre no le puedo dar, también sería sector de telecomunicaciones, también de valor añadido, y que yo creo que con esta compañía remataríamos lo que llamábamos el problema de España. Cuando le anuncié en la bolsa, en la última entrevista que tuvimos antes de esta, le anunciaba la compra de una compañía. Hoy le anuncio otra compra de compañía y le confirmo que lo que le anuncié ya está comprado. También les anuncié una compra en Colombia, que también se ha hecho ya, y que también está en el mercado de las telecomunicaciones, y por lo tanto, dentro de ese plan estratégico, también hemos entrado en Colombia. Pero, volviendo a su pregunta inicial, España, nosotros creemos en España, estamos en España, cotizamos en España, pagamos impuestos en España, y tenemos gente en España, estamos creando empleo en España, y por esa compañía que yo le anuncio que vamos a comprar, nosotros entendemos que cerraríamos el ciclo de que España fuera un país rentable, y no castigar al consolidado, tanto en EBITDA como en balance. Muy bien, quiero terminar con una pregunta relacionada con Vértice. Ustedes ya han dicho que todo lo de Vértice está aprovisionado, pero quiero su opinión respecto al hecho de que una compañía deje de cotizar, y los accionistas se queden como se quedan, sin formación, un poco a la deriva, ¿qué le parece esta situación? Pues a mí, sinceramente, me parece exótica, porque nosotros somos los máximos accionistas y no tenemos información. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, como accionista, le tengo que decir dos cosas. Una, confirmarle, muy importantemente, que lo que usted me ha preguntado, de que no tenemos todo aprovisionado, y que no hay ninguna, digamos, contingencia que pudiera afectar al balance de Centis en el caso hipotético de que se fueran a la liquidación, me gustaría confirmárselo una vez más. Respecto a la segunda parte de su pregunta, sobre cómo se quedan los accionistas, pues yo creo que la palabra exótica es una palabra benévola, pero que de alguna manera refleja mi estupor de que unos gestores que no tienen ninguna acción en la compañía, no den, digamos, la transparencia de sus actividades a el mayor accionista, que en este caso somos nosotros, pero también a los demás. Entiendo que ya está en el concurso, se han designado ya el tribunal, digamos, concursal, y nosotros estaremos pendientes de lo que nos vayan a decir para actuar de forma consecuente a los intereses de los accionistas, del interés social de la compañía y, por supuesto, del interés de Centis. Pero ya le digo que el peor de los extremos que podría suceder, que es una liquidación, no tendría consecuencias de ningún tipo económica para la compañía. Pues muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad. Muchas gracias. Y gracias a los que nos estén mirando. Gracias.